Los solidarenses no quieren que regresen las extorsiones que provocaban los cierres de negocios en el gobierno de aquellos que ahora quieren volver disfrazados de morena, señaló Lili Campos, candidata por la Alianza Fuerza y Corazón por Quintana Roo, a la Presidencia Municipal de Solidaridad durante su caminata por la colonia La Guadalupana. Nuestros vecinos comerciantes me comentaron que estaban a punto de irse de Playa del Carmen hace tres años por las extorsiones que se estaban viviendo y que habían llegado hasta la guadalupana y por eso estaban a punto de irse. El resultado con la renovación es que se fue, pero la extorsión, porque hemos combatido de frente a la delincuencia y hemos recuperado mucho la seguridad y logramos sacar a nuestro municipio de esa incidencia delictiva, a cómo nos lo entregaron, inseguro, olvidado y oscuro, comentó. Sin embargo, Lili Campos dijo que los solidarenses tienen memoria y dan el voto de confianza a los buenos resultados que ha dado en menos de tres años la renovación. Lo más importante es ver si hay resultados y estos buenos resultados hay que seguirlos cuidando, aseveró. Para Notivision, Leonardo Hernández.